Por ese mundo de amor Poderás Y tú te has venido Nada te miras Y tú te pides de mí Ábrame de lo que has encontrado En tu lado caminar Cuéntame, ¿cómo te has ido? Se ha conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te has ido? Se ha conocido la felicidad Y esto se agarraba el cuantísimo Y lo volteaba a limpiar la guba Y el rapo lo decía Y Eva María se fue en un corredor de la playa Y bailaba así Por su maleta de pie Y chile de raya Ella se debatió Y solo me volvió Recuerda que yo sé ya Mientras yo siento la pena De vivir y yo morir ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Hasta ahí, porque son como 80.000 grupos Y no más alcanzan la noche Y ahí entonces España No fuimos para Italia Los italianos grabaron buen rock Mi mayor pensó, miren, escuchen esto Mi mayor, yo no sé hablar así como en inglés Uno no sabía que decían las canciones Pero antes, miren ¡Ahhh! ¡No se enamoran! ¡Priir la noche! ¡No se enamoran! ¡No se enamoran! ¡Suscríbete!